Pokémon regresa al canal y esta vez será en una región diferente Aquí está la región de Sinnoh, ahí es donde emprenderemos nuestra aventura Un nuevo lugar, una nueva región por explorar Nuevos protagonistas Nuevos iniciales Nuevos rivales Nuevo mundo por explorar Y aquí está Nada más y nada menos que Pokémon Diamante Los voy a subir el lunes de acuerdo al horario que hay en el canal ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!